Me fui hacia el frente y metí las manos, pero ya como que crucé el piso, nada más lo crucé y ya me elevé y dije ¡ay qué padre se siente! Empecé a sentir un aire muy padre, muy rico. Empecé a volar hacia entre las nubes. Yo veía asteca así de abajo, por decirlo, pero a una velocidad tremenda. Y dije ¡ay qué padre se siente! Y entre las nubes se tiene el ventajón muy rico. Y que piensas en menudo, ¿no? Sí, yo me quería el cuerpo rico. Era en ese entonces. Entonces, entre las nubes que yo atravesaba, vi a mamá, pero así en una fracción de segundo, con una sonrisa que aquí nunca se la vi, una sonrisa hermosa, espiritual, que sonrió muy bonito. No mamá ya se había ido. Y en ese instante la abrí entre las nubes y me traje en un instante así. Sí, que te dijo que luego viene, ¿no? Que ahorita no. Y me dio un beso. Dice, espérate, luego viene. Algo así. El único que me acuerdo. Sí, me acuerdo que dijiste eso. Dice, ahorita no, mija. Y te habló de usted, ¿no? O sea, dice, luego viene. Luego viene. Algo así seguro recuerdo que comentabas. Y yo creo que sí, hija. Y últimamente también me ha pasado algo que, esto tiene como un par de años, que yo la soñé a mamá. Iba yo en un taxi, no sé a dónde iba. Soñé a mamá y a mi tía, yo iba en el medio. Mi mamá iba cantando. No sé quién iba a manejar o ni a dónde íbamos. Y ya a Rosalito también me decía, ahorita iban muy contentas. Mi tía con sus dos piernas. Me acuerdo que estaba bien yo, me acuerdo dónde íbamos. Y entonces íbamos bien vestidos y todo. No me iba cantando. Ya, ya ves que le gustaba cantar las canciones de la iglesia. Y bueno, total, pasó. Fue un sueño. Pero después me empezó a pasar que yo oía que cantaban. ¿O la misma canción? No, no la misma canción. Pero empezaba yo a oír que, como que alguien cantaba como eso de las doce de la mañana. Pues ya mis hijos ya estaban acostados a los pichos. Y yo oía, así como una... Hacía una melodía bonita. Y decía yo, Chuy, ¿estás cantando? No, no, Seba, ¿estás cantando? Hacía yo, mmm, como si una la haría. Y no, y me paraba yo al barco y se oía en toda la casa. En el refri, se oía en toda la casa. Toda la escucha. Ajá, sí, 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 sí. Pero ellos no la escuchaban. No, ellos no la escuchaban. Yo dije, pues, ¿quién sabe? ¿Alguien estará cantando? Y ya, pasó, pasó, pero diario. Ahí en los caracanes vengan. Y luego en la mañana me despertaba esa melodía y la oía en mi cuerpo. Y ahí en mi, de agua, el refresco de manzana por siquiera. Y lo relacionaba yo con ese sueño de mamá, de que oía que cantaba en el sueño. Y yo a lo mejor es una, como comunicación, ¿no? De que yo sé que ella sigue de alguna manera. Pues es lo que dicen, que nuestros sueños es como los dos, que ustedes quieren que ella no está. O que ellos se comunican a través de los ojos. Ajá, sí, sí. Desde el mundo real. Yo no he podido hacerlo, no lo sé hacer, no estoy preparado para hacerlo, o para sentirlo. No le tengo miedo, no le tengo miedo a eso. Pero yo percibo eso, lo que te digo, o sea, a mí en la vida me ha pasado algo malo. O sea, yo tengo la dicha o de que me hayan asaltado o de que me chigue alguien. Yo siento una profesión encabonada, encabonada. O sea, me siento seguro, sí. Sí, me lo siento seguro. Y yo sé que es mamá. Yo siento eso. O sea, yo me siento seguro. O sea, no, 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 no provoco nada tampoco. Pero no le tengo miedo a nada tampoco. O sea, me siento seguro de que en donde esté, en donde he estado. O sea, no me preocupa nada, o sea, me lo siento seguro. Sí, esa protección tenemos. Y siento, y siento que esa ella, o sea, siento que de alguna manera yo siento que ella me está protegiendo siempre, siempre. Y yo no me atendía, no me la he dedicado. Y he estado en mil lugares. Sí, pues esa protección que los dejó, yo creo que puedo hacer de alguna manera. Yo la siento siempre, o sea, la siento siempre. Yo la siento siempre. Gracias.